Es un encuentro que se hace de escuelita, son todas escuelas integrales de talleres. Esta tallera es un cativo, talleres Río Segundo y Pilar. Y bueno, la escuela nuestra que es la anfitriona, la sería, no es cierto, la que hacemos de local. Así que bueno, la hermosa mañana. Acá en la escuela tenemos todas las categorías. Ahora en esta cancha está jugando la... está por jugar las 2015, 2014, 2013 y 2016. Son los más pequeñitos, 3, 4 y 5 añitos. Recién estuvieron jugando la categoría 2013 y la 2012 también jugó en esta cancha. Y en la otra cancha 2010, 2011, la cancha número 3, 2008 y 2009. Y en la cancha número 4 juega categoría 2006, 2005, 2004. Esas serían todas las categorías, no es cierto. Así que bueno, en realidad muy contento por todo lo que significa para los chicos, más que todo. Que es algo muy lindo que los chicos participen. Y bueno, acá no tiene nada que ver los resultados, acá es solamente anecdótico. Vienen, se divierten, juegan y bueno, y le pasan bien, que es lo que queremos. Bueno, justamente en la escuela, son escuelas integrales. Entonces, integramos las nenas, tenemos chicos discapacitados también, con autismo, sin humedad. Así que bueno, como dicen, el nombre de la escuela es integral, así que se integran todos. No hay fútbol femenino, es mixto, porque es justamente integrador. Así que bueno, tratemos de llevar lo mejor posible. La gente de taller nos pidió que tuvieramos una profe mujer. Así que bueno, tenemos una profe mujer. Estamos nosotros los profes que estamos a cargo. Tenemos un entrenador de arquero que trabaja los días lunes. Y bueno, siempre tratamos de hacer cosas y bueno, y aportamos todo lo que sea para los niños, ¿no? Todo lo que sea elementos y bueno, todo lo que se recaude acá va siempre en compra de elementos, pelotas, chalecos. Tenemos más de 50 pelotas, más de 250 chalecos. Son cosas que por ahí son costos. Y bueno, de poquito vamos comprando. Y bueno, todos los niños tienen una camiseta y un pantalón, que eso es importante, para que puedan jugar. Y bueno, la idea es jugar y divertirse. Hay equipos, ponganle un castigo. Nos llegaba con algunas categorías. Nosotros le dijimos que venía lo mismo, ¿por qué? Porque las completamos, las mezclamos. Y más, los más chiquitos, no hace falta jugar contra algún rival que sea otro pueblo. Simplemente jugar y divertirse de la mejor manera que lo que se busca es jugar sano. Sin la familia yo creo que no se podría hacer esto, porque el niño solito por ahí, estando el papá o la mamá o la abuela que lo venga a ver, es como otro incentivo. Y bueno, eso ayuda a que el chico se incentive más y tenga más ganas de jugar, más vale. Bueno, venimos a ver un poco acá la organización que tienen las escuelas. Un poquito ver cómo se mueven, cómo se desarrollan, cómo se van integrando entre ellas. Y bueno, después ver a ver si hay algún chiquito ahí que puede integrar la división inferior de Tadere. Acá hay niveles, hay distintos niveles. Nosotros acá en el club tenemos cuatro niveles, ¿no? Está el nivel de AFA, la Liga Cordobesa, Juan Pablo II, que es el tercer nivel, y el nivel de escuela. La idea es que estos chicos se lo hagan integrando a distintos niveles. Este hay un programa que se llama Estímulo, que se desarrolla el lunes y viernes en la Estadio Tadere, en la boutique. Que son para chiquitos este año 2012-2013. Es más factible que integrar un pibe de esa edad. Ya el pibe es un poquito más grande, de 2009-2008. Bueno, hay que ver, así encontrando uno para que se integre al oficial directamente, se hace un poco difícil, ¿no? La idea es que se llevan integrando ya la categoría 2012-2013. Eso hace un programita que van todos los mejores chiquitos de cada escuela. Van lunes y viernes y bueno, van haciendo el proceso para que después pasaran las cebollitas. Se han abierto un montón de escuelas, ¿no? Estadio tiene casi 130 escuelas. Estamos tratando de regionalizar, digamos, las estructuras de las escuelas. Trata que se junten cuatro o cinco escuelas en cada lugar, regionalmente, para poder seguirla. No es fácil porque se ha extendido en todo el país. Tenemos hasta Ushuaia, escuelas de fútbol, hasta Formosa, arriba. Entonces, bueno, estamos tratando de reestructurar ese tipo de proyectos y tratar de que regionalmente se empiecen a juntar para poder verlas a todas, ¿no? Tiene un proyecto de integración, ¿está? Hoy, por ejemplo, hay muchos pibes jugados de fútbol, pibes que a lo mejor no han desarrollado la carrera, que son jovencitos. Son de 21, 22 años y se ha integrado la estructura de talleres. Algunos están en visoría, otros están en el área de rendimiento, otros están en el área, digamos, de todo lo que es captación. Así que, bueno, hay gente que se va integrando, también hay que integrarlo, ¿sí? Si hay un buen entrenador también se puede ir para allá, para Córdoba. Así que, bueno, el proyecto del club es hacer, capacitar a la gente. Realmente hemos hecho muchos cursos de capacitación, ellos van a los cursos, acá nosotros venimos, los dictamos. Así que, bueno, se va armando un proyecto que continuamente tiene una reestructuración continua, porque se va haciendo muy grande, ¿no? Nosotros le comunicamos a los entrenadores directamente o a los coordinadores, le damos una fecha para que ellos vayan. Acá fin de año, la última semana cada mes, hay un corte de todos los jugadores vistos durante un mes en todos los lugares. En todas las pruebas, observación, fecha de liga, se los cita directamente al predio de un día y ahí se los selecciona. Con ya chicos de, son 20 pibes por categoría, 18 pibes por categoría, se los ve una jornada ahí en el predio y después ya pasan a jugar un partido amistoso con las divisiones oficiales. Sí, acá, yo conozco la liga acá, la liga acá es muy fuerte, nosotros tenemos muchos pibes acá de la liga independiente, integrando las categorías. Tenemos muchos pibes, por ejemplo, de Pilar, de Río Segundo, de Laguna Larga, de Don Cativo, de acá de Luque, bueno, ustedes saben, Blas, que es el chico acá de Luque, que está jugando en la sub-20 ahora, que está préstamo en Valencia. Este proyecto de Tadr es muy dependiente del interior, digamos, nosotros somos dependientes de los clubes del interior y de las escuelas de fútbol del interior para poder integrar las categorías, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video.